y nos quedamos con un poco bastante de sabor agridulce porque al final lo primero es felicitar a mis futbolistas por el esfuerzo realizado hoy aquí bueno creo que hemos podido para ser justos ver dos partidos una primera parte en la que nosotros seguramente pues no hemos podido encontrar la seguridad a través del momento con balón y nos ha tocado defender más de más de lo normal al final sabíamos que la real desde aquí felicito también a natalia por el partido y a su equipo y creo que bueno al final nos vamos con un empate no sé si decir que justo porque te ves en el minuto 90 y largo de añadido con el 0-1 en su vieta después de haber hecho el esfuerzo táctico que ha hecho el equipo hoy y que nos empaten así de esta manera después de una jugada bastante extraña y una sanción que lógicamente tenemos que trabajarla mucho pues es una lástima el empate porque creo que nos podríamos abrir a los tres puntos de su vieta teníamos un poco en planteamiento que las futbolistas en sustitución siempre nos dan en el granadilla las futbolistas en sustitución siempre nos dan y el esfuerzo que han realizado las que estaban dentro y las que han salido fuera nos han aportado mucha alegría muchas cosas un poco más de distensión y a partir de ahí ha llegado el gol una jugada que termina yacina es verdad que tenemos otra vez de coco pero bueno es verdad que siempre intento ser anunciando el entrenador de granadilla lo más justo posible con el fútbol y la real sociedad hoy ha generado ha llevado el peso del partido pero es verdad y cierto que si nos llegamos a ir de aquí con los tres puntos pues estaríamos mucho más contentos pero no queda de otra hay que reponerse esto es fútbol profesional esto es la liga f esto es una maravilla vivirlo lo que se siente en el banquillo lo que se siente lo que se vive en los campos se nota que este fútbol está creciendo de manera exponencial y próximo partido contra villarreal en casa ya iremos de vuelta preparando planificando entrenos motivando a las jugadoras para competir en casa y ya por fin deseo por favor que podamos debutar en la palmera ante nuestra afición que estoy seguro de que van a disfrutar muchísimo muchísimo del juego de la futbolista